Mi estimado Toñito, que ahora ya vive en Crustitla, dice por ahí, mi estimado Cuilly. Saludos a Toñito, y por ahí para mi familia, por ahí para mi esposa Teresita Reyes, para el Junior Alex Christopher. Les saluda con mucho cariño, vamos a enviarles los temas en esta noche para que sigan disfrutando de la noche, fin de semana, vámonos. ¡Hey! Y de los temas, trate, se llama la banda, señoras y señores. ¿Y suena esa voz? ¡Claro, claro, claro! ¡Alimo Verna! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí es la renovación! ¡Hey! ¡Oh, original! ¡Hey! ¡Animo compañitos! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Y para todos nuestros seguidores! ¡Claro, claro, claro! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué más que recuerdo! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Allá por Hidalgo Y viene la buena candela Ahí está el saborcito Ahí está el saborcito Y todos a bailar en su casita Ahí está el sabor Y si te quiero mi amor Y allá por Veracruz Segura, segura Y para toda mi gente de Monterrey, Dono León Ándale Allá por Juárez Lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta Oh, mucho más Ánimo Beto Ánimo Échate el sabor Ya no tengo nada Lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta Y la pura hueva, la pura hueva Eso, eso, eso Vamos ahí, vamos ahí Y eso, músico de qué Eso, Beto, revuélcate Hay que doble los temas grandes en esta noche Estamos en vivo para todos ustedes, damitas y caballeros que nos cuentan viendo De diferente parte de la República Mexicana Les mandamos muchos saludos Y bendiciones para todos Los que nos encuentran acompañando Aquí en esta transmisión en vivo ¡Saludos, Ocuili! Vamos con más saludos Soy Lápez Hernández Séndez de Luz desde Guadalajara